¿Qué es el túnel de la policía municipal de Colima? ¿Qué es el túnel de la policía municipal de Colima? ¿Qué es el túnel de la policía municipal de Colima? ¿Qué es el túnel de la policía municipal de Colima? ¿Qué es el túnel de la policía municipal de Colima? ¿Qué es el túnel de la policía municipal de Colima? ¿Qué es el túnel de la policía municipal de Colima? ¿Qué es el túnel de la policía municipal de Colima? Gracias.